Hola, ¿qué tal? Hoy, tarta de albaricoque, que es temporada, con crema pastelera. Hemos preparado una masa sablé y hemos forrado dos aros microperforados de 15,5 cm de diámetro y dos de hartos. Podéis seguir la receta en el link de la casca de descripción. Recortamos la masa sobrante y pinchamos la base con un tenedor y reservamos en el frigorífico. Ahora, hacemos una crema de almendras. Mezclamos mantequilla y azúcar glass, hasta tener una textura bien cremosa. Después, añadimos almendra molida y harina. Y mezclamos bien, hasta integrar completamente. Una pizca de sal, vainilla y, por último, el huevo. Y, por último, el huevo. Y vamos a reservar 10 minutos en el frigorífico. Después, usando una manga pastelera, ponemos una capa de crema de almendras en el fondo de cada tartaleta. La extendemos un poco. Y vamos a hornear unos 25 minutos, haciendo 70 grados. Dejaremos enfriar ligeramente y retiramos los aros. Vamos a preparar una crema pastelera de vanilla. Lo primero de todo, vamos a combinar yemas y azúcar. Añadimos maecena y mezclamos bien para incorporar. En una cacerola, ponemos leche y nata juntas. Cuando comience a hervir, vertemos sobre la mezcla de yemas. Devolvemos a la misma cacerola. Y vamos a cocinar a fuego suave hasta que espese, sin parar de mover para que no se enganche en el fondo. Añadimos la gelatina y mezclamos para que se disuelva. Y después, mantequilla y vainilla. Añadimos la gelatina y mezclamos para que se disuelva. Vamos a enfriar la crema pastelera como hemos hecho otras veces. Cubrimos con papel film y dejamos enfriar completamente a temperatura ambiente. Vamos a preparar los abaricoques. Cortamos los abaricoques sin pelar de esta manera. Derretimos lentamente el azúcar y añadimos la mantequilla. Después, añadimos los abaricoques y cocinamos durante dos minutos aproximadamente. Cortamos los abaricoques sin pelar de esta manera. Cortamos los abaricoques sin pelar de esta manera. Cortamos los abaricoques. Cortamos los abaricoques sin pelar de esta manera. Haremos enfriar y mientras vamos a rellenar las tartaletas con la crema pastelera. Usamos una manga para que sea más fácil. Y la extendemos con una pequeña espátula. Ahora vamos a colocar los abaricoques de esta manera. ¡Mirad! 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 Pincelamos con brillo y dejamos enfriar en el frigorífico antes de comer. En el frigorífico, un ratito solo. Tampoco tiene que estar demasiado frío. ¡Mirad! 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 Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mirad! 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 ¡Mirad!